El pueblo lo sabe, voy a decir que lo he puesto. El que rima la salsa, el que rima Puerto Rico, con el talento de papo que te digo, esto es el pulco rico. El pueblo lo sabe, voy a decir que lo he puesto. El pueblo lo sabe, voy a decir que lo he puesto. El pueblo lo sabe, voy a decir que lo he puesto. El pueblo lo sabe, voy a decir que lo he puesto. El pueblo lo sabe, voy a decir que lo he puesto. ¡Está bien! ¡Está bien!